Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo cambiar el número de teléfono de su cuenta de Gmail. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Gmail. Esperamos un momento a que se cargue. Y después aquí vamos a estar en el menú principal donde puedes ver tus correos como normalmente. Pero vamos a presionar en la parte de arriba donde se encuentra nuestro icono de perfil. Y llegamos a esta sección, en donde vamos a encontrar una lista de todos los correos que tengamos enlazados a nuestro dispositivo. Presionamos en donde dice administrar tu cuenta de Google. Y luego vamos a llegar a este menú. Después vamos a presionar en donde dice información personal. Y deslizamos hacia abajo hasta encontrar la parte de información de contacto. Presionamos en donde dice teléfono. Y como lo puedes ver, solo tengo un número de teléfono enlazado a esta cuenta. Si nosotros queremos cambiar ese número, presionamos aquí. Luego en el botón que tiene un lápiz o un icono de un lápiz. Y nos va a pedir que ingresemos la contraseña de nuestra cuenta. La voy a escribir en este momento. Y una vez que hayas terminado de escribir la contraseña, presionamos en siguiente. Y ahora vamos a regresar a este menú. Volvemos a presionar el icono de lápiz. Y ahora nos va a permitir actualizar el número. Presionamos en actualizar número. Simplemente cambiamos el número. Y luego presionas en seleccionar. En este caso, solo va a decir número de teléfono actualizado. Y de esta forma es como puedes cambiar el número de teléfono de tu cuenta de Gmail. En dado caso de que te pide confirmar tu nuevo número, simplemente te va a enviar un mensaje de texto. Te va a pedir un código, tú se lo entregas y listo. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.